Bellyanic SAS en Envigado, Antioquia, Colombia, aquí tenemos, estamos probando una nueva máquina para ofrecerle a nuestros clientes algo totalmente diferente pero sé que muchos clientes tienen la inquietud sobre este producto, lo importamos, aquí lo estamos probando ya, ya la armé, ya bajé los drivers, se bajó el software, todo, la máquina viene con todas las instrucciones, viene con una tarjeta de sede que se coloca en la computadora y te deja saber cómo se hace, es muy fácil, o sea, es muy fácil de seguir las instrucciones para tanto armarla y hacer las conexiones, aparentemente se ve muy complicado pero no es muy sencillo, ya, este es el panel de control que iría en tu computadora, lo que se demora una hora y 36 minutos para hacer esta pieza y esta es la pieza que estamos haciendo, ya, estas piezas son predeterminadas en el software, simplemente para probar la máquina cómo funciona pero ya ustedes harán sus propias objetos, imprimirán sus propias piezas o lo que quieran hacer, este es el control manual, tiene una tarjeta sd, puede trabajar offline, es decir, ingresa en la tarjeta, colocan la tarjeta sd, aquí, y pueden imprimir directamente desde la tarjeta sd, sin tener conectado la impresora tarjeta, ya, ahí la tienen, lo que ya ni sas en envigado antioquia colombia, le enviamos la máquina y las instrucciones todo va a como les comentaba, hacemos clic aquí, documentos, este sería con ustedes Esas son todas las instrucciones, esto va con la máquina, es un USB con el producto, el packing list, la instalación, la forma de las conexiones eléctricas, hacer el check out, o sea, que todo esté bien.